¡Feliz cumpleaños! ¡Y aquí! ¡Y aquí! ¡Y aquí! ¡Y aquí! ¡Y aquí! ¡Y aquí! ¡Y que viva la cumpleaños! ¡Venga los aplausos fuertes para Maritza! Maritza, tenemos que poner el supernito. Viva y si se puede sacar la pinchita, un momentito, encima, aunque sea un momentito. ¡Muy bien! ¡Venga los aplausos fuertes para Maritza! ¡Venga los aplausos para ella! ¿Y qué le decimos chicos? ¡Qué le decimos! ¡Muy bien, Marisa! ¡Feliz cumpleaños, Marisa! Y con el cariño de todos los presentes, con el cariño de la familia, en especial de parte de tu cuñada Yaneth, allá en Chile. Un saludo muy especial de parte de ella, con todo el cariño del mundo. ¡Vean los aplausos! ¡Ahí está Yaneth! ¡La tenemos aquí a Yaneth, de parte de la cuñada Yaneth, Yaneth, con mucho cariño! ¡Venga! Y ya que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Venga! ¡Qué linda que estás, Marisa! ¡En qué reto a saludarte! ¡Mierda a todos! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautizo, cantaron dos señores, ya viene amaneciendo. ¡Ya la luz! ¡Ya la luz! ¡Ya la luz! ¡En qué reto a Dios! ¡No le deseamos aplausos fuertes para Maritza! ¡Dónde están los aplausos! ¡Venga, vean los aplausos para ella! ¡Hoy por ser Maritza! ¡El día que centramos de corazón, que deseamos mucha felicidad! ¡Venga los aplausos fuertes, chicos! ¡Y que viva el santo! ¡Que le cantamos la felicidad! ¡Todos! ¡Conmigo! ¡Arriba! ¡Que se escuche! ¡La palma, la palma! ¡Y ahora dice! ¡Uno, dos, tres! Felicidades, felicidades Feliz cumpleaños en este día Felicidades, felicidades Que tengas sin dicha la vida Venimos todos hasta aquí Para desearte lo mejor Para abrazarte con amor Y saludarte con fervor Recibe nuestra admiración En esta ofrenda musical Venga, que lleva fuerte el coro de la familia Cante conmigo fuerte, como dice Felicidades, felicidades Feliz cumpleaños Felicidades, felicidades Que tengas sin dicha Toda la vida Porto los aplausos para Maritza, señores Que con mucho cariño Y de parte de la cuñada Yaneda Y en Chile le dedicamos esa canción Venga, hagamos las olitas a todos, chicos Hagamos las olitas a todos Todos somos las olitas Por ser una gran amiga Una gran mujer Una gran mamá Una gran esposa Una gran cuñada Les deseamos un feliz día Maritza De parte de todos Y en especial de parte de Yané Que me la quiere mucho Chicos, nos acompaña con las palmas Todos con las palmitas Arriba, 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 dice Pam, 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 hey, hey, hey Te van a cantar conmigo Le cantamos a Maritza Hoy en su día Dice Las horas más lindas Las paso contigo Si hay con su bombón No quiero ni pensar Si ya me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar Si ya me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Dice Pídeme la luz Y te la bajaré Pídeme una estrella Y hasta allá miré Más nunca me digas No te quiero más Porque esas palabras Me hacen mucho mal Pídeme la vida Y te demostraré Por eso yo te quise Y cuando te amaré Tú fuiste el casito Para mí el amor Llega lo malito Que me ha dado Dios Pídeme la luz Y te la bajaré Pídeme una estrella Y hasta allá miré Más nunca me digas No te quiero más Porque esas palabras Me hacen mucho mal Pídeme la vida Y te demostraré Cuando yo te quise Y cuando te amaré Tú fuiste el casito Para mí el amor Llega lo malito Que me ha dado Dios Pártanos aplausos Para la cumpleañera Felicidades, Yanet Porque ya Que estamos de fiesta Señores Le cantamos el cumpleaños Todos conmigo Arriba fuerte fuerte Que se escuchen Las palmas Las palmas Las palmas Eso Con el cariño Y el amor De Yanet Tu cuñada Que nos envía De Chile A dedicarle Una linda serenata A Maritza Hoy que sea el cumpleaños Chicos Hacemos fuerte 3-1 Por el Santo Y ahora cantamos Dos Soleré la cuenta De tres Cantamos Dice 1-2 1-2-3 Cumpleaños Cumpleaños Feliz Marita Te deseamos A ti Cumpleaños Felices Te deseamos A ti Otra vez Otra vez Que los cumpleaños Feliz Que los cumpleaños Feliz Cesaste El Año Diez Mil No, 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 no Un corto de los aplausos Para ustedes Señores Llena el agradecimiento De nuestra amiga Yanet Por la invitación Para estar aquí Y ser partícipes De esta linda noche De cumpleaños Este es tu día Y así como dice Mariachi Que viva el Santo Que viva que beba Y que beba bien bebido Así que traigan la cáncer Y sírvale Un vasito Una copita Un trago Porque en esta noche Vamos a brindar todos Maritza Vamos a brindar por ti Salud, salud Maritza Salud contigo Venga Ese es Acompañenlo con la palma Chicos Todos, todos, todos Arriba Pa, pa, pa Y yo sé que La familia se lo sabe Así que hacemos fuerte Tres, una Por el Santo Iji 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 Y que viva la cumpleañera Señores Se los saludos Hasta Chile Para nuestra amiga Yanet Con cariño Canten conmigo Canten conmigo Chicos Canten la familia Conmigo Vamos a cantar así Dice Yo, yo ¿Para qué Me haces llorar? Míralos a todos Maritza Que no ves Ay, cómo te queremos Te queremos mucho ¿Para qué Me haces llorar? Y te burlas de mí Si sabes tú muy bien Y que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar A no saber de ti Que sepan todos Que hoy tomé Y que hoy me emborraché Por el ti 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 Y que viva el santo Qué viva Y ya que estamos acá Con su señor esposo Es el momento De ponernos ropóticos Por favor Échemelo un aplastito A la novia Hacémosla solita Chicos Y le cantamos al amor Venga Conmigo Eso Y el corito El corito Que dice Beso 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 Ese señor Cante conmigo Dice Dice Entre los árboles Tu pelo Que jugaba Con el viento De pronto Tu sentimiento Se apodera De mi mente Y eres tú El sol Se ha levantado Por levante El mar Te está mirando Desde el sur Te vi Soy de lo que Del horizonte Está mixtante Como tú Corazón Que le has hecho A mi corazón 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 Luna llena Canción De amor La vida Siempre Ha sido Así Tú Por tu lado Y yo Por ti Mi corazón Es mágico Corazón Que le has hecho Que le has hecho A mi corazón Corazón Luna llena La canción De amor La vida Siempre Siempre Ha sido Así Tú por tu lado Y yo por ti Mi corazón Mi corazón Mágico Venga Una más Llena Canción De amor La vida Siempre Ha sido Así Y pido un aplauso Para el amor Un aplauso Para el amor Que a mi Ha llegado Que reina La muerte La paz En los corazones Suyos Y en vuestros Corazones Aquí de la familia Y sabemos Que está también Su hija A ver Que pase Su hija Pásale por acá La hija A echarle un abracito A mamá Para dedicar Una canción Al amor Más puro Y verdadero Que existe Que es el amor De una mamá El amor De una madre Ese amor Que todo lo puede Ese amor Que todo lo perdona Y dichosos los hijos Que podemos abrazar Y besar a mamá Cantámosle esa canción A Maritza Feliz cumpleaños Feliz día Feliz día Mamá Su nietecito Ok Vamos a cantarle A la mamita Maritza Ok Dice así Ay ojalá Que nunca Se apague La luz Que tiene En tus ojos Que nunca Te falte Nada Porque tú Te mereces Todo Tú eres la culpable Que yo vivo En este mundo Loco La única mujer Que en esta vida Nunca me ha dejado Solo Como te pago Todo lo que te mereces El tiempo Que viví Dentro de ti Estos nueve meses Ay, cómo te pago todo lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti estos nueve meses Feliz cumpleaños Maritza, feliz día, feliz día mamá Venga los aplausos chicos, fuerte para ella Y que se escuchen conmigo Tres, una, para el santo Y que viva la cumpleaños Así que señores, vamos a hacer un bailecito con la cumpleañera Haremos todos una rueda La rueda va girando, girando, así como quien dice que la rueda la gire Y el primero en bailar será acá el novio, el chambelán, el esposo El primero en bailar, unos 30 segundos Y luego viene su hija, luego viene el nieto Y luego vienen los hermanos, primos, tíos, compañeros, vecinos, cuñados Hasta que bailemos todos, ok, por favor Maritza, al centro de la pista de baile Hacemos una rueda, porque en esa noche gozamos con cumbia El estilo del grupo 5 Eso señores, venga Acompáñenos a hacer una ruedita Tres, nos vamos, mueve la silla Acompáñenos a hacer una rueda, señores Hagamos una ruedita Maritza, más al centro, Maritza Más al centro, más al centro Ajá Vamos para atrás, Tres Muevemos una sillita, ok Y que la rueda quiere Ajá, muy bien Avanzando y aplodiendo, hermanos Avanzando y aplodiendo, hermanos Eso Y que se escuche la palma, la palma, la palma Conmigo, conmigo Dice Pa, pa, pa Arriba, arriba Que se escuche, que se escuche En la palma, en la palma Sonando, que rico Ese Pa' que baile y goce, Maritza Pa' que goce y baile Así Upa, upa Ese, 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 ese Dice A la Argentina, a la Valentina le coge el día A la Valentina, a la Valentina le coge el día Por enamorada Ay, le coge el día Por enamorada Ay, le coge el día Ya pa'l otro lado La vuelta, la vuelta, la vuelta Y la vuelta Y la vuelta, la vuelta, la vuelta La vuelta, la vuelta Y que siga saliendo la palma, la palma Conmigo Pa, pa Arriba, arriba Que se escuche, que se escuche Ay, que rico Sí Ay, se llama la vaca Se llama la vaca Le mete el cacho Ay, se llama la vaca Se llama la vaca Le mete el cacho Parale, torito Que se llama que es mansa Parale, torito Que se llama que es mansa Esa Ya ves cuando la vecía Que cogiera Misionera Será preciso que sepas Que de ahora en adelante Vas a ser mi compañera Cantando como cantabas Pero a ti te trae la maleza Aunque ya sea un arruñuelo Y en el fondo de una arboleda No te dejes a vencilla No te dejes a vencilla No te dejes nunca Ten parte lo que apetezcan Buscas el agua más pura Y la semilla más fresca Eh, señores Y las palmas que suenen conmigo Pa, pa Arriba las palmas Pa, pa Que suenen, que suenen Las palmas Y las palmas Y las palmas Y las palmas Conmigo, conmigo Vaya, somos fuertes Tres, uno, por el santo Iji 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 Te burlaste de mis besos De mis caricias Y mis amores Después se me abandonaste Y me dejaste Con mis olores Te burlaste de mis besos De mis caricias Y mis amores Después se me abandonaste Y me dejaste Con mis olores Si tú no sabes querer Si te gusta traicionar Por el que me diste tus besos Oye, fuego De tu mirar Eso Si tú no sabes querer Qué lindos son Los marichos Ahí viéndolas bien Mírele Eso, cante conmigo Y si tú me gustas Eso Y si tú me quieres Y si tú me adonas Eso Si te estás sola Eso Y si tú me gustas Y si tú me quieres Muy bien Por favor, caballero Todo el mundo Arriba Que siga Que siga Sonando En las palmas En las palmas Eso es, señores Y que viva el santo Y que beba, señores Y que siga Sonando En las palmas 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 a ponerte a bailar y los saludos que llegan hasta Chile venga, venga, síguele, síguele, dice nadie se olvide que yo nadie se olvide que yo pueda recoger mi prenda yo soy puedo quitarle ya cualquiera que la tenga yo soy puedo quitarle ya cualquiera que la tenga eso hay rosa, rosa, qué maravillosa a ver qué pasa, rosa, 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 rosa rosa, 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 dice duele tanto de mi dolencia duele tanto de mi dolencia porque nunca me has querido enséñame a ser feliz Porque feliz yo he nacido Tu sueña me hace Muchas gracias, Rosita Muchas gracias, Rosa Esa es como dice Así La tierra se desmorona y el calicán No fue el cera La tierra se desmorona y el calicán No fue el cera No hay amor que dure mucho Por más constante que sea No hay amor que dure mucho Por más constante que sea Ir al palmas Ir al palmas Ir al palmas Que sea del mundo Arriba, arriba, arriba Y vamos a hacer tres duras Para que lleguen hasta Chile Hacemos fuerte Aquí por tu día Marisa, por tu santo Tres duras por la cumpleañera Iki 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 Como dice que no se goce Que no se goce Como dice que no se goce Que no se goce Ay, ay, ay Yo gozo mejor que el dueño Ay, ay, ay Yo gozo mejor que el dueño Que bonito Que bonito Corre el agua Debajo de los amendros Así correría mi amor Así correría mi amor Si no hubiera malas lenguas Si no hubiera malas lenguas Que bonito Corre el agua Debajo de los amendros Así correría mi amor Así correría mi amor Si no hubiera malas lenguas Muy bien chicos Todos, todos, arriba La palmita Que fuerte suene Suene, dice Ey, 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 ey Y que viva el santo Que los aplausos sean para ustedes chicos Los aplausos que sean para ustedes Feliz cumpleaños Maritza Y para hacer algo bonito chicos Vamos a invitar a su hija Primero con el nieto Para tomarnos una fotito Por favor La hija y el nieto Venga por aquí Para tomarnos una fotito Échela acá También el nietecito Ahí eres el subrino Otra yerno ¿Dónde está el yerno? Pásele, pásele acá Yerno Ok, vamos a mirar hacia la señorita Tenemos aquí una señorita Con una cámara Ok Vamos a tomar un fotito Ok Venga Échela señora, dice Para que pase No, venga Ok Gracias Nos quedamos Maritza Todos los hermanos Los hermanos de Maritza Hermanos Tienen aquí sus hermanos Ya ven los hermanos Pásenle los hermanos Todos los hermanos Todos, todos Dios mío Son muy caramba Uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis Estamos Sí, sí Estamos Sí, estamos A ver Échale una salicita chicos Yo con los pies Échale chicos Dice Me gusta Me gusta Me gusta quitar Tocar Muy bien Todos los sobrinos Todos los sobrinos Para que más una fotito Pásen los sobrinos Pásen los sobrinos Los sobrinos por acá Los sobrinos por allá Los sobrinos por aquí Venga Tenemos una princesita acá Un muchachón A ver El sobrino Elegante Dios mío Muy bien El sobrino También el sobrino Miren Las sobrinas Son muy elegantes Las sobrinitas A ver Échale Ok Muy bien Chicos Gracias Tres unos fotitos Aquí con la cumpleañera Échenos aquí unos fotitos Chicos Acá nos van a dejar Queremos agradecer También a nuestra amiga Janet Por la invitación Para ser aquí Presentes en tu día Maritza Miramos al frente Maritza La cámara que está Adelante de ti Muy bien Y que se escuche Por favor Fuerte 3, 1 Por el santo Y que viva la cumpleañera Señores Y no nos podemos ir Sin agradecer a Janet Y cantar ese gorito Que dice La 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 Y la 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 Y la 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 Y la 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 Y échale señores Que abusada Mamacita Que abusada Chaparrita Que aquí le llegó Sobrero Chiquitita Póngase abusada Y muchas gracias Con todos chicos Pásenla genial Y disfrutan de esa linda noche Disfrutan de esa linda Reunión En compañía de la familia Y agradeciendo pues A nuestra amiga Janet Dice Maritza Yo soy tu aventurero El mundo no importa nada Cuando una mujer me gusta Me gusta a pesar de todo Ay pero si vieras Que bárbara Maritza Ay que guapa Que se nos ha puesto Dice Y me gusta Las santas Y las chaparritas Las flacas Las gordas Y las chiquititas Solteras Y miudas Y ni por cintitas Me encantan las chatas De cara bonita Me gustan las sueras Que no sean celosas Me encantan las chatas Pocos resbalosas Que tengan papás Muy buenas señoras Me gustan las gorras De tejas ladoras Que tengan hermanos Que no sean celosas Que tengan sus novios Muy cariñosos Me encanta la vida Me gusta el amor Soy aventurero Le va a ser ador Ay caramba Que se escuchen Los aplausos Para el amor Señores Los aplausos Para el amor Y gracias con todos Enormemente agradecidos Por la invitación A nuestra amiga Janet Y recuerden Que también estamos Filmando la presentación Y tomando unas fotitos Fotos y videos Que estaremos enviando Al contacto de WhatsApp De coordinación La o luego Y eso lo va a compartir A ustedes Gracias con todos chicos Y que vida La cumplanera Aventurero soy Gracias con todos chicos Buenas noches Permiso Ahora si Le retiramos ya El sombrerito Gracias con todos Permiso ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!